Somos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos amigos nomás Mismo lugar y ahora coge nota Yo te aviso si no entro en la cota Si ya sabemos que nos gusta y no es de otra Vamos a ser esta noche larga que la vida es curta Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que pa' estar solo lío, no me temo Se preguntan, somos pa' nada Dale duro pa' si con lo quiero nos caemos Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que pa' estar solo lío, no me temo Se preguntan, somos pa' nada Dale duro pa' si con lo quiero nos caemos Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos amigos nomás Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos nomás No me llego, ni eso es, no me llego Nomás nada, no me llego dunno, no te quídí I hit a lot like I'm at a buffet Cause I need it every time I get need it No me llego, ni yo, no me llego, no te quídí No te preocupes, no te quídí I'd rather play around with B.B. Buzzy and greedy, you know what I'm saying Becky, I could be a playground So you can come at me playhouse I'm with a morlo If my gag on Neighbors downstairs Ask if you're playing hot farts Sé que la pasan lo bien Y que siempre quieres más Pero si me he voy a más Somos amigos de más Sé que la pasan lo bien Y que siempre quieres más Pero si me he voy a más Somos amigos de más Fruits de gom Puedo ganar Que lo que es el mejor Tengo que ser el día de la mañana Fruits de gom Fruits de gom ¿Qué es el día de la mañana? Salario un poco más Me haces y comer Me haces y comer Oh God Keep your secret If it's a lie I'm going to be a lie ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Your day is the standard ¡Gracias! 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 Much past this No words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this Mimmo lugar y ahora cogí nota Yo te aviso si no entro en la cota Si ya sabemos que nos gusta y no es de otra Vamos a ser esta noche larga que la vida es curta Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que por estás y unos líos no me temo Si preguntan somos pa' nada Dale duro por si con los kilos no caemos Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que por estás y unos líos no me temo Si preguntan somos pa' nada Dale duro por si con los kilos no caemos Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya no somos amigos mamás Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya no somos amigos mamás No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!